Buenas tardes, soy Ricardo Rodulfo. Los invito a mi seminario La diversidad reprimida en la noción de adulto, ejes no psicopatológicos de su psicopatología. Es un seminario que tiende a pensar cuestiones no tradicionales en la psicopatología del adulto y también a pensar no en el adulto como un bloque, sino en diversas problemáticas en diversos momentos de la existencia de ese adulto. Son seis clases.